Copex cama grande para perros mascotas La rigidez y la textura de la cama son perfectas, sobre todo para perros de peso que necesiten una buena amortiguación para su peso, y sus huesos y articulaciones porque a nadie le gusta dormir en una mala cama, siempre te levantas con dolor en todo el cuerpo. Copex cumple con estas expectativas del buen descanso además de ser un material ligero. Lástima que a mi galga no le gustó que no tuviera laterales, cojines, donde apoyar la cabeza y resguardarse, le gusta dormir en moto guarida, y tuve que devolver la cama al día siguiente, pero me sorprendió la calidad del producto. Compra muy acertada para cualquier perro excepto para los que sean muy tiquismiquis como mi perra. Cama para perro grande de 87 centímetros x 57 centímetros. Resistente. La compramos porque mi perra suelta bastante pelo, y queríamos una cama que fuese fácil de limpiar. En cuanto a esto, perfecto, le pasas la valleta o la aspiradora y se queda como nueva. Los pelos no se clavan. En cuanto a comodidad, no la he probado personalmente, pero a mi perra la ha convencido. Mejor que el suelo, cara sonriente. Por menos de 30 euros yo creo que está bastante bien y cumple de sobra. Pecute cama perro ortopédica colchón perro. Buscábamos una cama bien acolchada y esta nos encantó. No queríamos que tuviese muchas piezas como otras, ya que el perro siempre las desarmaba. Es un cojín grande con un único forro de tela suave y resistente. Dentro hay tres cojines bastante acolchados. La cama tiene dos caras, una más suave y caliente y la otra con una tela más fría para cuando haga más calor. La cremallera se ve de buena calidad. El mismo día que nos ha llegado le hemos fabricado una estructura para colocar la cama y ha quedado de 10. Por solo 20 euros que nos han costado las maderas ahora tenemos una cama de revista. Cama de espuma viscoelástica para perros Tengo dos mestizos de 12 a 13 kilos, he comprado la XL y le sobra espacio. Se ve muy cómoda, están encantadas con su nueva cama. Pregunté en una tienda de colchones a medida en España y con menos grosor de viscoelástica me sale a un precio semejante. Ventajas de este producto El grosor de la visco es de 10 y pico, tiene almohadas alrededor, y es específico, tiene funda que protege de humedad, y antideslizante. Inconvenientes Quizá habría echado de menos que tuviese algo de espuma también bajo la capa de 10 de visco, y que hubiese más posibilidades de elegir colores. Así como el precio de la funda de repuesto, que resulta caro. De cualquier forma, el color que tiene está bien y es fácilmente combinable. En España, he de decir que sale sustancialmente más caro que en Uc, no obstante la cama me parece muy buena. Pecute cama para perros básica cama La mejor compra que he hecho para uno de mis gatos Tengo un gato que viene a dormir siempre con nosotros y nos llenaba la cama de pelos. Le compré esta cama y la puse en frente de nosotros sobre el mueble del televisor que hay en nuestro cuarto. Desde entonces, ya siempre más ha dormido allí, le encanta. Incluso de día se hacía siestas en el sofá del piso de arriba en el del piso de abajo, en las butacas, etc. Ahora solo quiere dormir allí. Cuando no lo encontramos, vamos al dormitorio y allí está durmiendo. Es un gato grande de 5. 5 kilos y cabe perfectamente. Los lados son bastante firmes y conservan muy bien la forma. Eso le va genial para sentirse bien arropado. Las otras camitas que había probado se aplastan y pierden la forma. El cojín de debajo se puede quitar y lavar aparte.